Y ahora podemos decir que hemos preparado todo para irnos al cine y disfrutar de unos minutos con el recuerdo de uno de los mejores filmes que produjo la historia, la historia del cine, obviamente. Hay gente que no coincide con eso, pero bueno, ya se sabe cómo ocurre. La mayoría le ha dado ese mérito. Hablamos de Citizen Kane, titulada Ciudadano Kane en España y en la mayor parte de Hispanoamérica. Aquí en la Argentina fue presentada como El Ciudadano, El Ciudadano Kane en México, El Ciudadano en Uruguay. Es una película de los Estados Unidos del año 1941 que dirigió, escribió, produjo y protagonizó Orson Welles. Les decía que está considerada como una de las obras maestras de la historia del cine, siendo particularmente alabada por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa. Fue estrenada por RKO Picture, Citizen Kane, que fue la ópera prima de Orson Welles. Ganó un Oscar al mejor guión original para Herman Mankiewicz y el propio Welles. Ese sería el único Oscar conseguido por Welles en toda su carrera, a excepción del honorífico del año 1970. También estuvo entre las candidatas al Oscar en otras ocho categorías. Película, directora, actor principal, dirección artística, fotografía, banda sonora, sonido y montaje. Vaya si tiene antecedentes. Y como en música fue premiada, trajimos aquí la obertura del Ciudadano para compartirla junto con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!